Estamos de vuelta esta tarde en Noti 13 y nos vamos a enlazar completamente en vivo con mi compañera Patricia Montesinos que se encuentra en la ciudad de Comitán de Domínguez, que nos va a platicar acerca de la presentación del tercer bloque de funcionarios que ocuparán como titulares de diversas dependencias de la administración 2024-2030 del gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Adelante, Pati. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, excelente tarde a todo el auditorio de Noti 13. Pues exactamente nos encontramos desde la colonial ciudad de Comitán de Domínguez en donde, bueno, hace unos minutos el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer pues otra parte del gabinete que va a acompañarlo durante su administración que entrará en función el próximo 8 de diciembre. De acuerdo a la información que el gobernador electo está dando a conocer, como te mencionaba hace unos minutos, dieron a conocer los titulares de cambios como la Secretaría de Protección Civil, también dieron a conocer la Subsecretaría de Educación Estatal y la Subsecretaría de Educación Federalizada, así también otros cargos que van a ser de suma importancia durante la administración de Eduardo Ramírez Aguilar. Déjame te comento algunos nombres que se dieron a conocer en esta rueda de prensa que hacía el gobernador electo desde el Centro Cultural Rosario Castellanos, aquí en el Centro de Comitán de Domínguez. Se trata de Patsy Carrillo, quien será Secretaría del Bienestar, que cambió el nombre precisamente de esta institución. También queda Mauricio Cordero como Secretario de Protección Civil. Esto recordemos que es un cambio dentro de esta secretaría. Ahora ya como nuevo funcionario, también en la Secretaría de la Mujer queda Dulce Rodríguez. Como Secretaría de Pueblos Indígenas queda Leticia Encín y en Coneculta queda Angélica Altuzar. Estos fueron algunos de los nombres que están resaltando en esta rueda de prensa que se dio a conocer hace unos minutos. También se dieron a conocer otros nombres como el de infraestructura escolar que estará a cargo de Carlos Ildefonso y del Instituto de Administración Pública con Lisette Lameiro. Bueno, también el DIF estatal, a diferencia de lo que se pensaría que sería la esposa del gobernador electo quien fungiría dentro de esta institución, se le dio el nombramiento para el DIF estatal a Anita Granda. Esto es alguno de los nombres que se dieron a conocer en esta rueda de prensa. Y bueno, también el gobernador electo habló de temas importantes como es el combate a la pobreza, a la marginación y sobre todo al rezago educativo. Alejandra fue bastante insistente a los funcionarios, a los subsecretarios que dieron a conocer el día de hoy en el tema educativo. Qué bueno, se implementará un programa especial en el combate del analfabetismo implementado en los primeros 100 días de esta administración que iniciará el próximo 8 de diciembre. Ese es uno de los combates fuertes que tienen al rezago educativo y también para que los niños entren a las escuelas y se combata también el trabajo infantil. Alejandra. Pati, importante los temas que se abordaron en esta conferencia. Esta es la tercera precisamente donde presenta a todos estos personajes que lo van a estar acompañando durante esos seis años, pues por el bien de Chiapas, ¿no? Exactamente. Alejandra, algo que es importante mencionar, que anteriormente ya se había dado a conocer los nombres a través de redes sociales de quienes fungirían como los titulares de cada institución del Estado. Sin embargo, han habido cambios, en este caso hubieron cambios, se esperaban otros nombramientos en el caso de Coneculta y bueno, ahora ya se dio a una mujer quien va a ser la que representará a esta institución. También se dio a conocer a quien va a ser el nuevo funcionario titular de la Secretaría del Deporte y bueno, sobre todo el exhorto que hizo el gobernador electo de que va a darle seguimiento continuo a el trabajo que haga cada uno de ellos que si bien no funcionan dentro de estos programas en donde ellos están indicados o ellos están quedando como titulares, pues podrán ser reemplazados todo ello para que bueno, esté en funcionamiento cada de estas secretarías o instituciones que estén en beneficio del Estado. Alejandra, eso es lo que mencionó un poco en esta rueda de prensa Eduardo Ramírez Aguilar. Te agradecemos, Patti, por la información. Seguramente pues nos tendrás la nota completa para esta noche. Noti 13 con todos los detalles de lo que aconteció pues en esta rueda de prensa. Exactamente, Alejandra. Fueron más de 15 nombramientos los que se dieron a conocer en esta rueda de prensa, tanto del gabinete como del gabinete ampliado que va a darse también en próximos días a otros nombramientos. Ya había mencionado el gobernador electo que se iba a dar en tres puntos específicos del Estado. La primera parte fue en la capital del Estado, en Tuxtla Gutiérrez y esta tercera parte está haciendo en el municipio de Comitán de Domínguez en donde bueno, él inició su carrera política y obviamente le tiene un cariño especial a este municipio en donde también exhortó a las acciones que se tienen que implementar y mejoras como en escuelas públicas que se van a tener aquí en este municipio en Comitán de Domínguez, Alejandra. Pues sí, en el siguiente noticiero vamos a dar la nota completa de estos nuevos nombramientos y también de las acciones que se buscará implementar en la nueva administración que entrará en vigor el próximo 8 de diciembre aquí en el Estado de Chiapas, Alejandra. Pues bueno, este es nuestro reporte desde Comitán de Domínguez. Regresamos con ustedes. Gracias, Patti, por la información. Bueno, pues ahí tiene sus avances y sobre todo lo que se busca con esta nueva era para el Estado de Chiapas.